Bueno, buenas tardes, señores y señores diputados. Con cuero en lugar queda abierta la siguiente sesión. Invito a los señores diputados Roberto Reutemann y Luis Rubeo a acercarse al mástil de recinto para hacer la bandera nacional. Gracias. Se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquidráfica correspondiente a la sesión del 22 de febrero del corriente mes. Si el señor diputado tiene alguna observación, por secretaría se tomará nota, caso contrario se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados de fecha 1 de marzo del 2018. Comunicaciones oficiales del 1 al 11. A sus destinos. De los señores diputados, proyectos de ley del 12 al 16. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución del 17 al 20. A las comisiones asignadas. 21. Diputado Busato, tiene uso de la palabra. Hola. Sí, señor presidente. Para solicitar que se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Así será. Gracias. 22. Diputado Arcando, tiene uso de la palabra. Señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución para iluminar el palacio de la legislatura durante el mes de marzo de color violeta, en conmemoración del Día de la Mujer. Se reserve al secretaría. 23. A la comisión asignada. Proyectos de declaración del 24 al 32. A las comisiones asignadas. 33. Diputado Ejimán, tiene uso de la palabra. Señor presidente, para solicitar que se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas este proyecto de reconocimiento al astrónomo aficionado Víctor Buso. Bien. Así será. 34. A la comisión asignada. Proyectos de comunicación. Proyectos de comunicación, 35. Diputado Angelini, tiene uso de la palabra. Un pedido de informe sobre el CAPS, Centro de Atención Primaria de Salud, de la localidad de San Guillermo. Se reserve en secretaría. 36 al 44. A las comisiones asignadas. 45. Diputado Blanco, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Como fue acordado en labor parlamentaria, para que se pueda tratar sobre tablas. Así será. 46. A la comisión asignada. Del Senado, 47. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Tal cual lo ha acordado en labor parlamentaria, para que se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Bien. De los particulares, 48. A sus destinos. Bien, señor y señor diputados, a efecto de dar ingreso a los proyectos, iban a solicitar la palabra. Diputado Busato. Sí, señor presidente. Para ingresar un proyecto, un pedido de informe, en realidad un proyecto de comunicación para investigar las razones por las cuales fueron suspendidas las inscripciones para la Escuela Técnica de Vialidad Nacional, como suele estar pasando en algunos lados del país. Sabemos que se han presentado proyectos de comunicación similar a otras cámaras, en otras legislaturas y en el Congreso Nacional, así que vamos a presentar a este proyecto de comunicación solicitando las razones por las cuales han suspendido las inscripciones y se está vaciando la Escuela de Formación de Vialidad Nacional. Gracias. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, para ingresar a un proyecto de declaración en donde manifestamos la preocupación ante un proyecto de ley que ha ingresado en el Parlamento Nacional que intenta suspender el acceso igualitario y gratuito a la educación terciaria y universitaria a inmigrantes que no tengan la residencia permanente en el país. Gracias, diputada. Diputada Meyer, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, para dar ingreso a un proyecto de declaración para adherir al documento que entregaron los trabajadores del sur de la provincia de Santa Fe el pasado 27 de febrero, el gobernador, en el marco de una gran caravana que se hizo desde Rufino, pasando por Venado Tuerto, Firmat, Casila, Concentro, si quieren, en el peaje donde hicieron un pequeño acto por los despidos que se ven llegar en ese sector y bueno, creo que tenemos que adherir a este reclamo de los trabajadores que como consignas principales llegaban la defensa de las fuentes laborales y el no al techo en las paritarias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputados Burger, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. El presidente es para solicitar el ingreso de tres iniciativas de nuestro bloque, acompañadas por otros bloques, un proyecto, un pedido de informes respecto a cómo ha sido la adhesión a la disminución de los ingresos brutos para aquellas personas o familias que han solicitado créditos hipotecarios de acuerdo a la ley sancionada en este cuerpo hace un tiempo, también un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que se preserve y se conserve las obras del pintor Banzo de la ciudad de Rosario y un proyecto de ley de un tema que nos sigue preocupando que son los niños y niñas en situaciones sin cuidados parentales con medidas excepcionales para que se garantice el efectivo ingreso al establecimiento educativo correspondiente y el tratamiento de su salud en los efectores de salud correspondiente cuando estos niños y niñas son alojados, acogidos en instituciones del Estado o en instituciones conveniadas o bien cuando son acogidos por familias solidarias. Y además, de acuerdo a lo dispuesto en labor parlamentaria, solicitar la preferencia para una sesión del proyecto de comunicación 33.861. Bien, a votación la preferencia para una sesión, aprobado. Estado Gregorenti, uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Para presentar un proyecto de comunicación donde se le solicita al Poder Ejecutivo declarar la emergencia y o desastre en todos los departamentos que están siendo afectados por esta prolongada sequía. Y también hacerle saber de que vamos a tener que priorizar la mirada sobre la ganadería entrando en este invierno, particularmente porque se da la paradoja que tenemos inundación en el valle, inundación del Paraná, donde han retirado todos los animales y una extremada sequía en las partes altas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputada Moyano tiene usted la palabra. Señor Presidente, solicito que se dé ingreso a un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo, se incluya en el temario de sesiones extraordinarias de este año, el proyecto de ley sobre subrogancias, expediente 31.611, que ya obtuvo media sanción de esta Cámara y que está para ser tratado todavía en el Senado. Esto se debe a que este año pierde Estado parlamentario y además el fiscal general de la provincia, el doctor Baclini, ingresa una nota dando cuenta de la importancia y el interés que hay en que se vote este proyecto que vendría a resolver un vacío de la ley 13.013 en relación a las licencias de los fiscales cuando se exceden de los 30 días. Bien. ¿Ingreso y tabla? Y tabla, sí. Se reserva la Secretaría, entonces. Diputada Chialo tiene un señor de palabra, ¿no? Bien. A continuación se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución mediante el cual esta Cámara de Diputados resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes al mes de febrero del 2018. 24 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. Tratamiento sobre tablas. Proyecto de ley venido en segunda revisión por el cual la provincia adhiere a la ley 27.264, programa de recuperación productiva, estabilidad fiscal en los términos establecidos en el artículo 16 y demás normas complementarias, expediente 31.885, tratamiento conjunto con el 32.008, 32.299, 32.426, 33.139 y 33.630. Bien, a votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputado Galdiano tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Para solicitar un cuarto intermedio a efecto de que la Comisión de Presupuestos pueda dictaminar sobre este proyecto, este mensaje. Bien, a votación el cuarto intermedio, aprobado. Gracias. 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 Bien, reanudamos la sesión. Diputado Galdiano. Gracias, señor Presidente. Doy ingreso al dictamen que produjo la Comisión de Presupuestos en el sentido de acompañar el texto que emitió el Senado a la provincia y que ha venido en revisión. Bien, entonces, vamos a poner en consideración el dictamen de la Comisión de Presupuestos que aconseja la sanción del texto de la Cámara de Senadores del 22 de febrero. Vamos a proceder entonces a votar. Ahora, a votación oprimiendo el botón correspondiente, el que vota por sí está aprobando el dictamen de la Comisión de Presupuestos aconsejando la modificación que hizo el Senado. A votación. Bien, aprobado. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo. Bueno, señor Presidente, para pedir un apartamento de reglamento, cuando ingresé el proyecto, omití pedir sobre tablas. Bueno, lo incorporamos entonces, el tratamiento sobre tablas. Muchas gracias. Diputado Busato. En el mismo sentido que el diputado Gregoret, yo omití pedir que, de acuerdo a acordado a la labor parlamentaria, el expediente 34.125 sea también abordado sobre tablas. Bien, lo incorporamos. Gracias. Proyecto de resolución, expediente 34.125 del diputado Busato, por el cual esta Cámara resuelve, disponer la realización de la muestra Héroes Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados, en la que expondrán diversas obras de arte referentes al reconocimiento y visibilidad de afrodescendientes y la valoración de sus aportes en la construcción de la Argentina. Bien, a votación, el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación, el proyecto en consideración, aprobado. Proyecto de resolución, expediente 34.155 del diputado Leandro Busato, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción, huésped de honor de la provincia de Santa Fe, al doctor Rafael Vicente Correa Delgado, presidente de la República de Ecuador entre los años 2007 y 2017. A votación, el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación, el proyecto, aprobado. Proyecto de resolución, expediente 34.167 de la diputada Cecilia Arcando, por el cual esta Cámara resuelve disponer la iluminación externa del Palacio Legislativo en color violeta durante el mes de marzo de 2018. A votación, el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación, el proyecto, aprobado. Proyecto de declaración, expediente 34.169 del diputado Egiman, por el cual esta Cámara manifiesta su beneplácito y reconocimiento al señor Víctor Buso, astrónomo aficionado a Rosario, por su destacado desempeño en la tarea de observación e investigación astronómica, que lo condujeron a un descubrimiento de magnitud científica, como es el surgimiento de una supernova llamada por distintos medios internacionales la nueva estrella argentina. A votación, el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación, el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 34.120 del diputado Angelini, por el cual se solicita a través del Ministerio de Salud, se disponga a informar a la brevedad y por escrito respecto del estado del edificio en el que se encuentra el Centro de Salud CAPS de la localidad de San Guillermo. A votación, el proyecto sobre tablas, aprobado. A votación, el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 34.166 del diputado Joaquín Blanco, por el cual se solicita al Gobierno Nacional disponga a convocar al Poder Ejecutivo a los fines de informar sobre los aspectos centrales que hacen a los términos del posible tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con el objeto de asegurar la defensa y promoción de la producción y el desarrollo sustentable de la provincia. A votación, el tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputado Blanco, tenemos la palabra. Gracias, señor Presidente. Brevemente, estaba en este momento en Asunción, discutiéndose entre el Mercosur y la Unión Europea, la posibilidad de un tratado de libre comercio entre estos dos bloques regionales. Tratado de libre comercio que nos preocupa, en el cual las provincias argentinas no tenemos conocimiento sobre los alcances de este tratado, no tenemos cabal información sobre cuál es la posición del Gobierno argentino en materia de este tratado de libre comercio, y en el cual nos parecía muy importante poder hacer un pronunciamiento político de esta Cámara, porque un tratado de esta envergadura a una provincia como Santa Fe, que es la segunda provincia en materia exportadora de la Argentina, le impacta a su corazón productivo y a su estructura productiva de manera directa. Nosotros estamos planteando que este es un tema que viene de hace muchísimos años, discutiéndose el acuerdo entre los dos bloques, que es un acuerdo que tiene que gobernar la política y no los técnicos del mercado, que es un acuerdo que tiene que establecer principios comunes de desarrollo económico, social y productivo, que tiene que preocuparse por el empleo de calidad y de salarios altos en los dos bloques regionales, que tiene que preocuparse por la situación medioambiental, que tiene que preocuparse por las instituciones de la democracia, construir en definitiva una integración entre las sociedades y los pueblos, en las cuales la economía, el mercado, sea un instrumento de esa integración y no el fin en sí mismo o fin último. Lo que se viene discutiendo es un tratado de libre comercio en el cual lo que fija en la agenda son los lobbies de los diferentes sectores, de los aparatos productivos de estos dos bloques regionales. Y una discusión de este calibre que trasciende a una coyuntura de una gestión, que trasciende a una orientación ideológica de un gobierno y que en definitiva marca una estrategia de inserción internacional de un país y de una región por los próximos 10, 20 años, amerita un debate más profundo. Tenemos la sensación, y lo había anunciado el Canciller en el pasado mes de noviembre en el marco de la cumbre de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en el cual había un apresuramiento de mostrar un logro en materia internacional al firmar este acuerdo. Ese acuerdo se cayó, no hubo consenso, y ahora las noticias periodísticas, insisto porque no hay información oficial, es que están contra Reglóx tratando de firmar algún acuerdo en Asunción entre los dos bloques regionales. Nosotros hicimos esta presentación porque humildemente pedimos de este recinto que se respete el federalismo, que se convoque a la provincia de Santa Fe y a su aparato productivo a conocer la letra chica del acuerdo que se está proponiendo y exhortar al gobierno nacional en el cual piense en materia de integración internacional en clave de política de Estado y no en clave de coyuntura para tratar de conseguir alguna buena noticia en el corto plazo. En eso va nuestro pedido, que lo hubiéramos hecho con este gobierno o con cualquier otro, entendemos que la política internacional y la política comercial internacional tiene que convertirse en Argentina en una materia federal y en una materia de política de Estado. Muchas gracias. Gracias. A votación el proyecto en consideración. Aprobado. Proyecto de comunicación del diputado Gregoret, por el cual la Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del organismo que corresponda proceda a declarar de forma inmediata la emergencia agropecuaria y o desastre en los departamentos de la provincia de Santa Fe que se encuentren actualmente afectados por la sequía. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Diputado Martín. Señor Presidente, era referencia al tema de la emergencia por sequía. Me gustaría hacer algunas consideraciones porque creo que todos los departamentos, sobre todo del centro norte provincial, están atravesando esta situación casi contrapuesta a la que vivíamos el año pasado por inundación. Por eso apoyamos y acompañamos este proyecto, pero también quería hacer algunas consideraciones que si bien la emergencia tiene que atender a lo económico y lo productivo de esta coyuntura, sobre todo teniendo en cuenta el invierno, como bien decía el diputado Gregoret, pero creo que sería oportuno también tener en cuenta a otros ministerios como tal vez el de infraestructura, teniendo presente que hidráulica es la oportunidad para lo que son el repaso de canales, el repaso de desagües, todo lo que son los círculos de protección de las ciudades y también el Ministerio de Medio Ambiente que hace a la necesidad de una estadística en cuanto a los distintos elementos climáticos. El cambio climático hoy nos está obligando a repetir casi cíclicamente temas en esta legislatura, en los consejos deliberantes y ante la gestión de lo público. Así que, bueno, entiendo que no sólo esto es una emergencia, sino también, como a veces también se dice, la oportunidad de trabajar en aquello que no es tan urgente. Por eso quería dejar esta consideración y que se tomen esas medidas que tal vez no son de tanta premura en el tiempo, porque si no, nos va a encontrar esta legislatura el año que viene debatiendo emergencias por inundaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Proyecto de comunicación de la diputada Moyano, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo incluya en el temario para ser tratado en periodo de sesiones extraordinarias desde el presente año, el proyecto de ley sobre subrogancia de fiscales expediente 31.611, de fecha 10 de agosto del 2016, el cual obtuvo media sanción de esta Cámara y fue girado a la Cámara de Senadores. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes al mes de febrero del 2018. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. 24 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. El proyecto, aprobado. A continuación se deben considerar las preferencias del día. Preferencia número 1, expediente 33.932, proyecto de ley del diputado Antonio Bonfatti, por el cual la legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley, artículo primero, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble Cito en calle Chiclana 345, entre calles Mancini y Avenida Roma de la ciudad de Rosario, con una superficie del terreno de 373,20 metros cuadrados y una superficie edificada de 147 metros cuadrados. Artículo segundo, el inmueble y sus instalaciones serán destinados al funcionamiento de un laboratorio pedagógico y museo interactivo de educación santafesina, el cual se denominará la Casa de la Señorita Olga y se constituirá como espacio de conservación, investigación, producción, socialización y difusión de experiencias educativas innovadoras, dejándose asimismo establecido que en dicho inmueble deberá asignarse un espacio físico al Centro de Jubilados Amigos del Paraná. Está mal el artículo 2, lo vamos a releer nuevamente. Vamos a releer el artículo primero. El 2. El 2. El inmueble y sus instalaciones se denominarán la Casa de la Señorita Olga, serán utilizados por el Ministerio de Educación de la Provincia y destinados al funcionamiento de un laboratorio pedagógico y de un museo interactivo de la educación santafesina. El laboratorio y el museo aludido se constituirán como espacios de conservación, investigación, producción, socialización y difusión de experiencias educativas innovadoras, dejándose asimismo establecido que en dicho inmueble deberá asignarse un espacio físico al Centro de Jubilados Amigos del Paraná, Personería Jurídica 755-2014. Bien, en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputado Galazzi tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Para solicitar que los fundamentos de este proyecto sean incorporados a la versión taquigráfica. Bien, si no hay oposición así se hará. A votación entonces el proyecto de ley en general oprimiendo el botón correspondiente. ¿Diputado Abusato? Afirmativo. Aprobado en general en consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero a votación, aprobado. Artículo segundo a votación, aprobado. Artículo tercero a votación, aprobado. El artículo cuatro de forma. En consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número dos, proyecto de comunicación. Expediente 34.071 de los señores diputados Mirabella, Chialbo, Caballeros y Monsini y Bacarella, por el cual se solicita a través del organismo que corresponda remita a la documentación donde se da por concluido el procedimiento de revisión del convenio de extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión de la autopista Brigadier General Estanislao López. No tiene dictamen de comisión. Diputada Simonsini. Sí, señor Presidente, renovamos la preferencia para una sesión. Bien, a votación la preferencia para una sesión, aprobado. Preferencia número tres, proyecto 34.075 de comunicación de los señores diputados Justinianus Burger del Fradi Simonsini, por el cual se solicita a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, deniegue la propuesta de modificación de valores y precios del régimen tarifario solicitado por Aguas Santa Fecinas, Sociedad Anónima, mediante nota 88.84. No tiene dictamen de comisión. Diputado Justiniani, denuncia la palabra. Sí, gracias, Presidente. Tal cual lo acordado en labor parlamentario para renovar por una sesión esta preferencia, si usted me permite una breve consideración. En el día de ayer, el ENRES hizo un dictamen, un dictamen donde hace consideraciones muy importantes. Por ejemplo, dice que en las audiencias públicas se pudo percibir la existencia de manifestaciones mayoritariamente críticas de la prestación del servicio, de la ausencia de un marco regulatorio adecuado y de la exorbitancia de la modificación tarifaria propuesta por la prestadora. En otro lugar, por eso yo voy a pedir que se incorpore este dictamen del ENRES a este pedido de comunicación, hace una consideración a partir del reconocimiento que hicimos en esta legislatura de considerar al agua como derecho humano que hoy ya es ley. Dice el ENRES que el prestador no acredita plenamente en sus costos, que sus costos sean el resultado de prácticas empresarias destinadas a lograr niveles adecuados y progresivos de eficiencia. Y finalmente, también reclama que la aprobación del nuevo régimen tarifario es inescindible de la formulación y aplicación de un sistema de tarifa social que atienda la condición socioeconómica de los usuarios servidos por aguas santafesinas. ¿Sabe usted, Presidente, que en la provincia de Santa Fe, a pesar de ser el agua un derecho humano, hay 1.970 casos sociales, nada más considerados por la empresa Aguas? Tarifa social, para que tengamos una dimensión en el servicio eléctrico, en la provincia de Santa Fe, sumando la nacional con la provincial, hay 350.000 tarifas sociales. Es decir, no es que no haya familias en condiciones de solicitar caso social para el agua, sino que el mecanismo es absolutamente inconducente y por eso necesitamos la tarifa social. Y junto con ello le pedimos al señor Gobernador que reflexione y que no aplique semejante tarifazo que se quiera aplicar, que es el 56% de aumento, que es la sumatoria del 25% en abril, como pide la empresa, con el 25% en julio acumulado, que da un 56%. En el momento que se le está ofreciendo a los maestros el 15% o 16%, en donde todas las negociaciones salariales están en ese orden, ninguna superior al 20% y en donde los jubilados pensionados acaban de recibir un ajuste en sus haberes del 5,71%. Por estas razones consideramos que es absolutamente desproporcionado con todos los parámetros de la economía pedir un 56% de aumento y que va a contramano de lo que los mismos gobiernos provincial y nacional quieren, que es una reactivación de consumo, que es un crecimiento de la economía y que es una baja de la inflación. No, estos tarifazos conspiran precisamente contra eso. Le quitan poder adquisitivo a los salarios, a las jubilaciones, a los trabajadores de ingresos fijos y tiran para arriba la inflación. Muchas gracias. Gracias, diputado. A votación a preferencia por una sesión, aprobado. Corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha. Presidente, hoy hace 70 años, también una tarde, un primero de marzo de 1948, nuestro país afirmaba su soberanía a partir de una decisión del gobierno del general Perón de nacionalizar los ferrocarriles. Y me parece que es muy propicio acentuar el valor de este hecho, más o menos en un contexto de extranjerización de la economía, más o menos en estos tiempos donde algunos mal presuponen que desde ese lugar el endeudamiento extremo como está dando actualmente, se puede generar algún proceso de desarrollo nacional. Aquel camino que se trazó hace 70 años demostró cómo era posible desde el Estado recuperar el trazado de lo que son los ramales, la potestad para definir tarifas y lo que era también evitar el drenaje de multimillonarias divisas que se iban a partir de un modelo que se había dado, como diría Calabrino y Ortiz, como una telaraña mecánica, desde la cual, desde el interior, desde la llanura del interior, se hacía todo un desarrollo de trazas que terminaban en puertos para que se exportaran nuestras manufacturas en un proceso, por supuesto, que caracterizó esa primera mitad del siglo XX, donde la mayor parte de los años, salvo lo que fue el periodo irigoyenista y radical, estuvieron signadas por un esquema conservador al servicio de los intereses fundamentalmente británicos. Esa fue una decisión de soberanía que tuvo sus prolegómenos. De hecho, recordemos los reclamos que había hecho la fraternidad de algunos sectores laborales que habían tiempo atrás insistido en recuperar la conducción para nuestro país de ese sistema. Y hubo luego negociaciones que encarró el entonces Ministro Miranda, donde los británicos plantearon que tenían que ceder eso en todo caso, ya que no querían porque tenían otra expectativa, en 10.000 millones de pesos. Ante lo cual, de una actitud digna y fuerte, el Ministro se plantó diciendo que solamente se iban a pagar 1.000 millones. Se terminó en una negociación que estuvo oscilando los 2.500 millones de pesos de ese entonces, marcando cómo esa negociación se encaró defendiendo los intereses nacionales. Y cómo se proyectó desde esa autonomía que logró el Estado, un desarrollo que llegó a los 47.000 kilómetros de traza. Eso fue en 1954, lo cual demostró que el Estado conduciendo este sistema era eficiente, permitía justamente un desarrollo económico de economías que estaban olvidadas. Fue un modelo realmente que uno lo recuerda en el tiempo y viendo lo que pasó en otras décadas posteriores, realmente no puede dejar de entristecerse y lamentar porque cuando se olvidó ese principio empezamos justamente a ir construyendo esta realidad de una fábrica, de un ferrocarril argentino que desapareció. En 1995 se extinguió, empezamos a recorrer este camino que hace que hoy realmente carezcamos precisamente de lo que fue la vigencia de aquel sueño que se protagonizó hace 70 años atrás y es el que tenemos que reconstruir. Porque esa decisión soberana que nos permitió, por ejemplo, que a la hora de adquirir los ferrocarriles cerca de 15.000 establecimientos británicos pasaran a nuestro patrimonio, esa decisión de valor que se tomó de la mano de esa visión estratégica que tenía el general Perón, es algo que tenemos hoy que recuperar en estos tiempos de esta Argentina que transitan un andarivel precisamente de avanzar en extranjerización, en dependencias que no apuntaran a nuestro desarrollo nacional y nuestro modelo productivo propio como bien se quiso hace 70 años atrás, cuando se nacionalizaban los ferrocarriles ante una plaza allí en retiro que expresaba en la multitudinaria presencia de tantos trabajadores, sobre todo argentinos, lo que era la enorme emoción por ese acto que está inserto en las mejores páginas de nuestra historia nacional. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado Efrave, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Esta semana, en el contexto de lo que fue el día de la creación de la bandera, el 27 de febrero, se cumplieron 200 años de lizamiento de ese símbolo de confianza para los desesperados, como escribió el propio Belgrano en una de sus cartas. Allí, en ese contexto, en el acto en donde estuvimos en el Monumento Nacional a la Bandera, escuchamos a Monseñor Martín, que es el arzobispo de la Ciudad Rosario. El arzobispo de la Ciudad Rosario terminó diciendo, entre otras cosas, que la patria y la bandera eran obras de Dios. Y le terminó después pidiendo al Estado que termine con un montón de negociados. Es interesante, porque en el día de la bandera comenzaban a desplegarse las banderas políticas de la Iglesia Católica Argentina y especialmente la Iglesia Católica Santa Fecina, sobre la propiedad que es de ellos, evidentemente, del cuerpo de la mujer. Por eso, el arzobispo Martín y después, nada menos que Arancedo, que llegó a ser presidente de la Conferencia Epicopal Argentina, esta semana, salió a decir cuál era la posición oficial de la Iglesia Católica de Santa Fe sobre el aborto, diciendo, entre otras cosas, que se trataba de una cuestión de conciencia, de libertad, pero el Estado tenía que llevar adelante educación sexual integral. Arancedo, qué pedazo de hipócrita. En esta legislatura, no se avanzó en la educación sexual integral, entre otras cuestiones, por las presiones de los tipos que vinieron de parte de ese factor de poder enorme que es la Iglesia Católica en Santa Fe. Y es Arancedo, nada menos, el tipo que tiene supuestamente la autoridad moral de hablar del cuerpo de las mujeres, cuando en el año 2002, como obispo de Mar del Plata, miró para otro lado, cuando se violaron sistemáticamente a 22 chiquitos en una escuela católica dependiente del obispado de Mar del Plata. Lo volvió a hacer en el año 2006, cuando fueron denunciados, y terminó diciendo algo que nos dijeron alguna vez cuando hicimos la investigación sobre esa vergüenza de la historia de la Iglesia Argentina que es Monseñor Storni, porque dijo Arancedo lo mismo que nos dijeron en aquel momento, son caricias íntimas mal interpretadas. Eso nos lo dijeron cuando estábamos investigando las violaciones que había hecho Storni con pibes del seminario. Lo volvió a decir Arancedo en relación a las violaciones que habían hecho de chicos en esos institutos, en esos colegios, en esas escuelas católicas de Mar del Plata. Después asume aquí en Santa Fe en reemplazo de Storni, casi la misma continuidad. Ahora Arancedo nos dice que el aborto tiene que ser corregido por una educación sexual integral que ellos sistemáticamente tan boicoteado para que no tengamos ley de educación sexual integral en la provincia de Santa Fe. Hipocresía pura. Se creen dueños todavía del cuerpo y la moral de todos los argentinos y de todos los santafesinos. En estos días, además, en donde el capellán durante 40 años de la policía de la provincia de Santa Fe, Eugenio II Citelli, tiene que declarar sobre lo que él decía, que justificaba la tortura para las compañeras y los compañeros desaparecidos. Pitelli todavía hoy sigue cobrando salario de la Iglesia y sus abogados defensores se lo paga el arzobispado de la ciudad de Rosario. Y salen a decir entonces que ellos tienen propiedad sobre la mujer y que entonces el aborto termina siendo una cuestión de excomunión y que esa es una idea religiosa. Es una mentira, es una bandera política histórica de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino afirmaba de que se podía practicar abortos, nada menos que el filósofo que intentó coordinar la ciencia y la fe. La historia política de la Iglesia nos marca días en el almanaque, 7 de octubre, para nosotros es el día de la Virgen de Rosario, fue un día de matanza, 7 de octubre de 1571, batalla de Lepanto, 30.000 muertos para el manejo del mar Mediterráneo y como el manejo del mar Mediterráneo le convenía al Vaticano, cuando se triunfó y el Vaticano se quedó con el dinero que generaba el comercio como consecuencia de la batalla, dijo, es el día de la Virgen de Rosario, 7 de octubre. ¿Qué espiritualidad? Santificaban el negocio sobre una matanza. Y es el día de Rosario, 7 de octubre. 8 de diciembre, lo que se está discutiendo hoy, el día de la Inmaculada Concepción. Uno puede llegar a interpretar que como se han democratizado los valores cristianos en una sociedad claramente cristiana, mayoritariamente como la nuestra, la Inmaculada Concepción corresponde supuestamente a una cuestión filosófica, a una cuestión religiosa. No, fue una decisión política que sacó un papa que se llamaba Pio IX, que casi adelanta un nombre risueño para nuestra vida cotidiana, porque en italiano Pio IX es Pio IX, y termina generando incluso la idea de lo que era reconocible. Este tipo estuvo más de 31 años al frente del Vaticano. Mucho más que San Pedro, dicen algunos, que es el que más duró. Tenía seis nombres, empezó siendo liberal. En Roma existía un gueto de judíos, lo terminó sacando porque creía en la libertad del ser humano. Pero después vinieron los procesos sociales y especialmente el manifiesto comunista de 1848. Se terminó lo liberal de Pio IX y en el año 1854, el 8 de diciembre de 1854, el hombre dijo es satánico el comunismo, es satánico el socialismo, es satánica la participación política y es satánico, además, el sufragio popular. Y dijo, además, ese 8 de diciembre de 1854, que desde ese momento en adelante, la inmaculada concepción se toma desde ese momento y por lo tanto ahí se pide la excomulgación de la mujer que aborta. O sea, es mentira que en 2.000 años de historia la Iglesia tuvo la misma postura acerca del aborto. Una definición política. ¿Por qué una definición política? Porque habían comenzado a llegarle al Vaticano las denuncias y los juicios de propiedad privada porque los hijos de los sacerdotes, los hijos de los monjes, reclamaban el dinero. Entonces, prohibió el aborto, la práctica del aborto, entre otras cosas, para prohibirle a los sacerdotes esa práctica que iba en contra del patrimonio de la Iglesia, en contra del patrimonio del Vaticano. Hoy estamos acá, en medio de estas discusiones en donde se nos quiere imponer la idea de quién es el cuerpo de la mujer. Nosotros sostenemos que hay una hipocresía enorme en la historia política de la Iglesia de la provincia de Santa Fe y una hipocresía enorme en la historia política de la Iglesia como enorme factor de poder dentro del sistema capitalista. Por eso, más que nunca, levantamos el derecho a la educación sexual integral para decidir, levantamos el derecho de los anticonceptivos para no parir si no se quiere, y fundamentalmente el derecho del aborto para salvar las vidas. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado. Se ha tomado nota por Secretaría de la Inasistencia para su justificación, no siendo para más, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.